Las protestas por la muerte de personas a manos de agentes del orden continúan. Esta vez la comunidad hispana y afroamericana marcharon juntos para condenar los hechos en donde Andrés Guardado, un joven de 18 años de edad, murió hace unos días. Esto es muy triste. Era 18 años. Nomás tenía 18 años. La marcha recorrió varias calles y a su paso los gritos de justicia no cesaban. Quienes participaron dicen que la historia de abuso de la autoridad continúa y está dirigida siempre a las minorías. Tenemos que estar todos unidos y eso es lo que le pido a la comunidad. No es primera vez que ha pasado esto. Nadie parece estar contento con las declaraciones de las autoridades, quienes informaron que a la joven víctima le dispararon porque tenía una pistola. Queremos justicia, queremos saber qué fue lo que pasó. El día de ayer el jefe del Alguacil de Los Ángeles, Alex Villanueva, en conferencia de prensa, aseguró que se llegará hasta el fondo de este asunto y habrá investigaciones minuciosas. Tres elementos diferentes que están haciendo todo esto, investigando todo lo que ha sucedido en esta tragedia para que haya justicia y que haya una verdad y que la gente entienda lo que pasó. Pero las declaraciones del jefe Villanueva parecen no tener efecto ni creibilidad entre quienes buscan justicia por la muerte de este joven hispano.